Música Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo fantástico El tren cervantino de Alcalá de Henares en la Comunidad de Madrid El cual os recomiendo que hagáis y vais a ver poquito a poco todo lo que estuve viviendo En este caso me acompaño mi novia Y vais a ver que cosas más interesantes pudimos hacer Lo que pasa es que no de todo pude grabar porque no daban mucho tiempo Y tampoco era plan de ponerme a hablar mientras estaban los actores o la día que vino hablando ellos De hecho aquí por ejemplo la primera imagen que veis corresponde a la división que nos hicieron en Atocha Antes de coger el tren hacia Alcalá Y bueno por motivos obvios aquí no pude hacer vídeo y además es que había muchísimo ruido Con lo cual prefiero comentároslo en las partes que sean necesarias Y lo que no os dejaré los vídeos de los propios actores Que ya desde aquí os adelanto que fueron unos cachondos y además nos lo pasamos bastante bien con ellos Bueno en la estación de Atocha nos dividieron en grupos Lo cual eso es bastante de agradecer porque si no no nos habríamos enterado de nada Había varios actores y bueno más o menos éramos unas 20 personas por grupo Y mucho mejor porque así era más cercano nos explicaban todo mucho más Y sobre todo por tema COVID pues puede venir bastante mejor un poquito más seguro Dicho esto os voy a dejar con varios vídeos Vais a ir viéndolo Y nada espero que lo disfrutéis Obviamente no os voy a contar todo porque es una experiencia que tenéis que vivir Si no la vivís no es lo mismo que contarlo Pero seguramente con todo esto os pique un poquito de curiosidad Y ya veréis como al final lo queréis hacer Sí que es cierto que aquí eché de menos el haber visitado más monumentos por dentro Porque sí es verdad que visitamos al final la universidad Que realmente a mí era lo que más me apetecía ver Tenía una cuenta pendiente con el tema de la tumba de Cisneros Que ya lo veréis el motivo Si algún día publico la segunda edición del libro Viajes Tauromacos por España Ya veréis el motivo Así que nada Os dejo con los vídeos y espero que os guste Bueno antes de continuar no puede faltar Una pegatina que nos dieron Que está muy bien Pues esta te la ponías y bueno te identificabas un poquito Con el grupo para que supieran a cual pertenecías Que ocurre que muchas veces hacían espectáculos así en la calle Y claro cualquiera que pasa por ahí Pues digamos que se quedaba a oírlo Como es lógico sirve también de publicidad para que otra gente se enganche Pero bueno al final los que habíamos pagado por el tema de la visita Pues teníamos que estar controlados Porque éramos los que íbamos haciendo toda la excursión guiada Bueno ahora sí Os dejo con los vídeos El caballo de Don Quijote Caballo de Don Quijote dice Muy bien El caballo de Stig El caballo de Stig La vieja dice por aquí caballo de Stig también El caballo de Stig Pero nos ha tocado un grupo de intelectuales Que mala suerte no ha tenido Oscar porque aquí no conocemos ¿Qué pedo no era muy...? ¿Qué pedo no era muy...? ¿Qué pedo no era muy... ¿Qué pedo no era muy agraciado? A ver cómo era A ver cómo era El trabajo actoral de Oscar Que se mete Bueno... Ah, una moza la que conquistar Tengo una poesía bella moza Con la cual te vas a encantinar Dice así Alguien me preguntó un día ¿Qué es un pedo? Y yo le contesté Wickedo El pedo es un pedo Con cuerpo de aire Y corazón de viento Bueno... Coger prestado para trocar Es decir Robar para comprar Algo así A ver es que la limosna pesaba demasiado Ah... Y tus manos aliviaron esa pena ¿No? Sí ¿Tú quieres ganarte un doblón? ¿A quién he de matar? No, no, no A nadie, a nadie A nadie ¿No? Tan solo tienes que acompañar a los presentes ¿A su sentencia de muerte? Que no, hombre, por Dios Qué obsesión con la muerte A la calle Mayor Ah... De acuerdo Que es que eran para mi madre Que está muy enferma la pobre Pero tu madre no está muerta Es... Pues... No veas si han sentado bien las patatas Es que ella mejor a un... Te cojas que te vas a... ¡Pilar! 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 ¡Primeto! 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 El se ha hecho falta para servirle Se ha hecho falta Eh? Amigo compañero Veste aquí Mira Me tienes que ayudar ¿De verdad? ¿Qué pasa? Pues no, te lo pillo Que me la voy a liar y me ha dicho, me ha pedido que me ayudara a acompañar a los señores, que los enseñara a la calle mayor, pero luego en la acogida se ha ido y que yo no puedo estar de prisa, que estoy con la cuguera, hombre, y tengo que ir más a ver la patata. Pero bueno, en este caso, está tan paradisada, está pesadado, acá. Bueno, dice que me va a dar un cuarto, o menos, un cuarto de... Un cuarto de toco. Un cuarto de toco. A ver, a ver, hombre, yo voy para casa de mi papa, para allá también. A ver, pero perfecto, sino que nos tratamos de ver este camillo. ¡Pasa aquí una cosa! Y aquí hubo una entrevista. Se llama así porque, sí, celebra y conmemora la primera, lo pone ahí. La primera entrevista entre Cristóbal Colón y la primera de Castilla, ¿eh? Pero ya no fue aquí, fue en el Palacio de Domínguez. Aún lo que han pasado, porque estoy poniendo allí, luego lo han visto. Pero al fin. Yo, pues vengo de Baracaldo. ¿Qué tal? Pues oye, ¿estáis preparados? ¿Tenéis hambre o qué? Sí. Bueno, pues hay algo rico y rico y con fundamento que vamos a hacer esta mañana. Vamos a hacer una receta que a mí me gusta mucho, oye, pues... Receta típica de Baracaldo, de Tolosa, de Astigarraga o incluso de Alcalá de Nores. Que se llama la olla morré. Ahora tenemos justo el mogollón. A ver, esto se ve si oye. Estoy ya mientras ando a repartir una cosita. Sí. ¿Me oís, verdad? Sí. Voy a subir un poco a dos, ahí me oís. Pues vamos a hacer una receta que se llama la olla podrida. Tiene hombro un poco asqueroso, ¿vale? Pero es que la olla podrida no viene de algo que está podrido, ¿no? No tenemos un plato que está todo podrido dentro de la casera. Sino que la olla podrida, el nombre de olla podrida, viene de olla poderida. ¿Qué poderida? Viene de poderosa. De una olla poderosa, con fundamento así, con salsa y potencia. Pero ¿qué pasa? Que este nombre de esta receta, con la palabra podrida, tiene esa particularidad de que si lo dices muy rápido, acaba siendo podrida. A ver si lo pueden intentar ustedes. ¿Cómo sería? Vamos a hacerlo, venga. A ver todos, olla podrida, podrida, podrida. Bueno, pues aquí estamos por Alcalá. Llevamos para hacer un poquito el descanso. Y estoy ahora mismo en la catedral. Y ahora os voy a mostrar esto de aquí, ya veréis qué gracioso. Y nada, vamos a continuar con el tren Cervantino. La verdad es que está bastante bien, me está gustando un montón. Vamos a ver, por ahí anda la novia, que no sabe que la estoy grabando, pero bueno, no pasa nada. Bien, os voy a enseñar una cosita. Bueno, pues aquí podéis leer lo que podéis leer. Unos cuantos. Y aquí, justo enfrente, tenéis esto. Decidme que no son unos cachondos aquí. La situación nace en el tren Cervantino, que es mezclada en el tren Cervantino y en el tren Cervantino. En ese lado, la única vez que hay en el tren Cervantino, es la tumba del Vino Vallejo. El técnico personal del Vino Vallejo. A ese por lo menos en otro lado, mariposa. Yo le voy a la tumba, a la tumba, a la tumba, a la tumba. Ahí aplastadito. Y bueno, a la tumba, los de aquí, están aquí. Y aquí, por fin, pude ver la tumba de Cisneros. Os la dejo en imagen. Hice muchísimas, muchísimas imágenes. Pero, no pude grabar ningún tipo de vídeo. Porque, bueno, llevamos con guías, llevamos con prisa. Pero, vamos, es digna, digna de admiración. Y es digna de ver la cantidad de detalles escultóricos que tiene. Y bueno, choca radicalmente con lo que simbolizaba el ser franciscano y demás. Pero eso os lo dejo porque lo explican en la visita. Y así os pica un poquito la curiosidad. Siempre un sueño. A veces, no todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Y hay que luchar. Como uno, pues. Ya le explicaba antes que el propio Carlos Tercero me otorgó el derecho a convertirme doctora en artes y letras. Derechos que no se le habíamos pedido antes. Y de todo eso es esto. Nace una mujer en la universidad. Tanto como en la cocina. Mira, mira, no sé quién, eh. No quiero que me corren la santa. No, no te voy a encarar. Venga, para la cocina, mira. La tortilla me gusta poco hecha, ¿de acuerdo? Madre mía. Es que yo no sé cómo lo hace ella para que... Hay muchas mujeres por aquí, ¿también tenéis ganas de estudiar o qué? A la cocina, a fregar. Y a cocinar para los hombres, aguerridos. A ver, y aquí prepara. Vergüenza. ¿De acuerdo? ¿Está usted de acuerdo? ¿A lo mejor la cocina? No, no. Venga, va, a ver. Uy, ten cuidado que te vas a hacer un cobre pupita. A ver, eh. Os quiero alejados para que nos salte la sangre, a ver si nos salpica, venga, eh. Te vas a hacer un cobre pupita. Pues bien, ¿cómo llamamos a estos que... las habitaciones de los jóvenes que huelen a humanidad? Aquí decían jaulas de leones, ahora son vecinos. Leoneras. Pues de aquí vienen, de las habitaciones de los muchachos de la universidad. Estas neolienas, bueno, anteriormente era el colegio de los Jerónimos, que era como la escuela de idiomas de la época. Porque otra de las reglas que había en los muros de la universidad es que se tenía que hablar, o latín, o griego, o hebreo. Si te escuchaban hablando castellano, lo mismo te colocaba a cárcel. Este patio, como os he dicho, pertenecía a este colegio. Pues nada, les voy a leer yo la visita. A ver. Impresionante Probablemente la universidad en su momento Fuese más como este lado de la fachada Que es así de ladrillo, ¿la veis? Se edificó esta fachada Y esta fachada cuenta una historia propia Pues ya de vuelta Y se acabó lo que se daba ¡Suscríbete al canal!